¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con un título que me han estado preguntando mucho en los comentarios que si lo iba a subir me preguntaban Epsilon. ¿Vas a subir The Evil Within 2? Y pues aquí está. Claro que tenemos The Evil Within 2 en el canal y por lo pronto esto es un gameplay mostrando los primeros minutos. Ya dependerá de ustedes si yo veo que les gusta y que le dan un montón pero una explosión de apoyo. Lo convertimos en serie y lo subimos de principio a fin al canal mientras ustedes le estén dando apoyo. Ahorita no estoy enseñando mi cara, lo siento tuvo una falla técnica por eso no la pude poner. Pero si yo veo que les gusta y subimos segundo capítulo, ya el segundo capítulo y el tercero y el cuarto y el quinto y los demás serán en 2.0. Así que si quieres serie de este título no dudes en dejar tu like en la parte de abajo y vamos a comenzar con este gameplay. Hogar consumido por las llamas, una niña y su niñera mueren en trágico incendio. Hogar consumido por las llamas, una niña y su niñera mueren en trágico incendio. No, no, esto no puede estar pasando. Vegeta, ¿eres tú? Es la voz de Vegeta, ¿no? ¿No manches? A ver, tengo que llegar al incendio. Tengo que llegar al incendio. La niñera y la niña, o sea la hija de este... Ay Dios, Lili. ...de Sebastián. La hija de Sebastián. Y la niñera, la que le pagó tanto dinero, ¿no? Se están quemando. No, pues yo creo que ya ni para qué hacerle al Nicky Yo creo que ya ni para qué hacerle A ver, por aquí, por Por aquí No, pues ya valió, ahora No, 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 no No, 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 no ¿Ahora cómo llego? ¿Ahora cómo caramba? Debe haber una escalera por aquí en algún sitio Miren, aquí hay un pasillo Todo esto aún no se incendia Creo Vamos por aquí ¿Quién sabe? Obra del chamuco, seguramente Obra del chamuco, seguramente Tú no te preguntes cómo pasó Y sálvala ¡Vamos! ¡Ya voy, Lili! ¡Resiste! No te veo muchas ganas de salvarla, ¿eh? No estás corriendo Cualquier otro papá estaría corriendo Aunque se estuviera asfixiando Aunque hubiera fuego y la fregada Estoy aquí, Lili ¡Aquí! Tú vas muy despacito ¡Qué clase de papá eres! A ver, por aquí, a la izquierda Aquí Este es el cuarto Este es el cuarto ¡Lili! ¡Ah, chirrion! Por favor, sal Lili ¿Dónde estás? Estoy aquí Papá está aquí No estabas conmigo Papá Te dije Te tardaste ¡Ay, hijo de la mañana! ¡No me salvaste! Sonidos bien macabros, ¿no? ¿Kidman? Hola, Sebastian Ha pasado mucho tiempo Tres años Llevo tres años intentando localizarte ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían Cálmate, Sebastian Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo que sucedió en Vicon forma parte del pasado Ya supéralo Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a contarme Lo de Mobius Uy Parece que ya lo van a golpear Los hombres de negro, ¿no? Estoy aquí por esto ¿Su hija? ¿Dónde la encontraste? Lily está con vida Lily está muerta Leí el informe policial Estuve en su funeral Podemos reescribir la historia si queremos Fingir una muerte es un juego de niños ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para mentirte? Lily está viva Y está con nosotros Pero corre peligro Necesitamos que nos ayudes a salvarla ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? ¡Quítame las manos de encima! Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián Pero no tenemos tiempo para estupideces Te necesitamos Lily te necesita Pensaron que iba a decir Oh sí, mi hija Llévenme a donde está ella Con gusto los acompaño, ¿no? Lo vieron muy diferente en sus mentes esa historia La reacción siempre es así Debieron haberlo esperado ¿Despertaste? Bien Sí Genial ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones Así que este es el todopoderoso Mobius Cuidado con lo que dices No sabes lo poderosos que son Claro Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que los ayude Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Ya basta de tonterías ¿Dónde está Lily? Paciencia Todas las respuestas están aquí Ah, chirriones El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue Un contratiempo desafortunado Pero usamos el conocimiento para construir un nuevo y mejorado sistema STEM ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínatelo Millones de mentes Conectadas entre sí La felicidad de uno Es la felicidad de todos Esta máquina Este Milagro Permitirá a nuestra especie alcanzar la grandeza Necesitábamos comenzar con una mente lo suficientemente pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades La mente de una niña inocente ¡Hijo de su pelona! ¿Conectaron a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial La candidata al núcleo más estable que hayamos probado Gracias a ella El nuevo STEM fue un arrollador éxito Hasta ahora Hace poco más de una semana Lily se desvaneció Dejó de enviar señales Y el entorno de STEM comenzó a colapsar Creímos que era solo una falla técnica Fácil de arreglar Así que enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius Pero perdimos el contacto con ellos Y STEM falló Piense en esto, señor Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad No solo para que vuelva a ver a su hija Sino para que le salve la vida Algo en lo que antes creyó fracasar O sea, desgraciados La cagan ellos Y quieren que yo arregle sus Sus tarugadas, ¿no? Suerte, Sebastián Y por favor Colabora con los miembros del equipo que te encuentres ahí dentro Sé que no confías en nosotros Pero tienen el mismo objetivo que tú Ya, no importa Me las arreglaré yo solo No olvides llamarme cuando encuentres a Lily Para que la extracción inicie su proceso Te ayudaré desde afuera Mira Y habrá gente que te ayude desde dentro ¿Estás listo? Y la USB que conectó Como por qué y como para qué Como por qué y como para qué Me hace medio sospechoso Ten cuidado ahí dentro, Sebastián Confiamos en ti Están chidos los ojos de esa chava ¿No? Están como entre moraditos Entradas TM en 3 2 1 Voy a la Matrix Es como entrar a la Matrix o algo así por el estilo Ahí estoy, mira Cayendo sin fin Bethesda As of Wars presenta Una historia épica De survival horror Un survival horror game A Tango Game Wars production ¿Qué? 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 The Evil Within 2 ¿Qué loco, no? Mientras que dicen el vacío Empiezan a hacer la presentación del juego O sea, quiero pensar que a partir de aquí Es donde empieza lo chido, ¿no? O sea, todo lo que vimos ahorita La historia y eso Era como que el prólogo Esto es ¿Dónde estoy? La neta, no sé De hecho, creo que esto sigue siendo el prólogo No sé Oh, la casa Oh, la casa Oh, la casa De hecho, creo que esto sigue siendo el prólogo, ¿eh? O sea, todavía no se termina Por eso siguen Oh, no ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! ¿Están jugando con mi mente? ¿O qué caramba se están jugando? Déjenme tranquilo Mi conciencia Es difícil de soldar, Myra Pero ella ya no está Nuestra pequeña Ya no está No Nunca lo aceptaré Si no me ayudas Descubriré la verdad por mi cuenta ¿Vieron eso? ¿Qué carajo es este sitio? ¡Ah, caray! ¡Papá! Tenemos una llamada Todo eso que están escuchando Son sus recuerdos De cuando ocurrió el incidente de su hija Son todos los recuerdos De cuando ocurrió Mira mi escritorio ¿Sí es mi escritorio? ¿Pistola? ¿Teléfono? Bueno, teléfono radio ¿Pero qué? Mi escritorio Se los dije ¿Hola? Sebastián ¿Estás ahí? Gitman ¿Qué? Sopéralo, Sebastián Llegaste ¿Cómo te sientes? Como el diablo Como la peor de las resacas Tranquilo Pasará en cuanto tu mente se haya adaptado Estás en una zona separada del sistema principal Así mantendremos comunicación contigo A este lugar lo llamamos tu habitación Es una zona segura Formada con tus propios recuerdos Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así ¿Dónde están mi mujer y mi hija? Este lugar parece mi antiguo despacho En el departamento de policía de Crimson Lo construyó tu subconsciente Pregúntate eso a ti mismo Manos a la obra Enviamos información a tu habitación ¿Logras ver algo extraño? ¿El dibujo de la hija tal vez? Este dibujo tal vez Sí, ya ven, se los dije ¿Y qué más? Es lo único extraño, ¿no? ¿Y esto? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius Tu equipo perdido, supongo Son ellos Si encuentras alguno, avísame Eres nuestra única línea de comunicación con STEM Están atrapados en Unión Y también buscan a Lini ¿Unión? Este entorno STEM fue diseñado a imagen y semejanza De una ciudad llamada Unión Bien Así que también hay que rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú Gracias por el voto de confianza Pero vine a encontrar a Lili Ahí hay más información Examínala antes de irte O sea, es la información de los agentes que tengo Que tengo que rescatar De este lado Hay una foto Dice Encuentra en STEM a los miembros del equipo de búsqueda de Mobius Para conseguir una pista sobre cómo localizar a Lili Pues sí, de hecho, me conviene encontrarlos Nada más por el hecho de que a lo mejor ellos están un poquito mejor informados De cómo encontrar a Lili Será más una ciudad cualquiera de los Estados Unidos Se diseñó así para tener relajados y tranquilos a los sujetos de las pruebas Tranquilos y relajados Justo lo contrario de Picon Lo que sucedió en Picon se salió de control Tampoco parece que esta vez tengan control sobre el asunto Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allá Si necesitas información, te sugiero que hables con alguno de los habitantes Ya sabes, examina la zona Como me enseñaste en la policía de Crimson Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman Y tú ya no lo eres Pero intentemos investigar un poco de todas formas ¿Te parece? A ver, esta creo que Si le doy aquí Me dice sus datos Yukiko Hoffman, 32 años Con esta hay que tener mucho cuidado Habilidades secundarias, médico del equipo de vigilancia O sea, lo mejor y la puedo encontrar, ¿no? Fácil Detalles Ok, creo que nada más es para ver la información de ellas Pero pues da igual, ¿no? Lo que tengo que hacer aquí es salirme Y comenzar con esto Que ahora sí, a partir de aquí es donde empieza lo chido No recuerdo haber tenido un gato No, deja de eso ¡Deja de eso! Es un gato negro con un listón rojo Y con ojos rojos para terminarla de fregar O sea, es del diablo por donde lo veas Por donde sea que lo veas es del diablo Eh, diapositiva Una reliquia de la era anterior a las cámaras de los teléfonos Se puede encontrar en los áticos de los abuelos En las subastas de bienes Las fotografías se pueden ver usando el proyector ¡Qué buena onda! Gracias por decirnos ancianos, ¿eh? Gracias por decirnos ancianos a los de la vieja generación A ver, cambiar diapositiva Oh, son los recuerdos de la hija, ¿no? Ah, ok Esto es como para ver Son coleccionables Ya comprendo Son como coleccionables Tengo que encontrar Eh... Más diapositivas de esas Un espejo Igual que en Picon Debe haber una salida ¿Qué pasa? Mi mente no podía poner puertas normales No tenía que poner un espejo Allá vamos otra vez A través del espejo Capítulo 2 Algo no anda bien Pues si así se llama el capítulo Yo voy a creer en él, ¿no? Ay, no Lily, ¿qué sucede? A mi muñeca se le cayó la cabeza No pasa nada Mamá te la puede arreglar Arregla cualquier cosa Hola Perdón si me escuchan toser, eh Ando medio... Medio malillo de la garganta Sebastián ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí Tengo una familia maravillosa Una mujer increíblemente inteligente y hermosa ¿Por qué no iba a estar bien? Ven aquí, Myra Has estado trabajando demasiado Estás desvariando ¿Seguro que no estás incubando algo? Sí, traigo gusanos en la panza Gusanos en el ano, ¿no? Almorranas en el hoyo Akarai Este es el lugar correcto Yo quiero suponer que sí Guardando partida Ok No puedo ir a otro lado No No puedo, ¿sí? No, este camino lleva directamente aquí esta puerta Vamos a pasar por acá Aquí me quedo... Aquí me quedo... En este juego me quedo calladito Lo más que se pueda Porque pues este juego es como de suspenso, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pretende ser un horror game? ¿Juego de terror? ¿Juego de horror? Si eres de... Si eres muy asustadisto Muy asustadizo No te recomiendo que lo veas Si eres valiente Velo Porque así te va a meter dos, tres sustos No, 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 olvídate De Last of Us y todo No, no, esto no tiene absolutamente nada que ver Este es un juego que te garantiza Que vas a saltar de tu silla Un par de veces Así que me van a escuchar que me quedo callado Para... Para darle más suspenso a la situación, ¿no? Más suspenso ¿Esta puerta qué onda? Es la puerta que está detrás de mí, ¿no? Sí Es una fotografía de esta... William Baker ¿Y si la abro? Ya me cambiaron el lugar ¡Oh, qué buena onda! Salir y volver a entrar Usar la linterna Ok A ver, ¿con cuál pego? Según vi en la... En... En... Antes de empezar el gameplay En donde vieron el corte antes de la cinemática Decía los controles de golpeo y todo eso Según decía que con el gatillo golpeabas Pero no puedo No puedo golpear Entonces, ¿qué onda? Si me sale algo, ¿cómo me defiendo? Ni un puñetazo le voy a poder dar Fotografías locas Carajo Lo mismo digo yo Ah, chirrión, ¿qué es eso? Ese es... Ah, la fregada Uno de los equipos de búsqueda Baker Ah, caray Escuché unas... Escuché una risa a mis... Mira, un ojo Un ojo que me está... Me lleva el cara A ver, aquí hay una cámara Esta cámara, ¿qué pex? Pues es nada más como para fotografiar, ¿no? ¿Qué? ¿No puedo tomar fotografía? O sea, este tipo está en una fotografía permanente de su muerte ¿Le volaron los sesos y me meto? ¿Puedo meter, no? ¿Me puedo meter? Sí me puedo meter ¿Está en una fotografía infinita de cómo le volaron los sesos de un disparo? Quiero pensar ¿Sí ve? La... 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 ¿Cómo se llama? ¿Le volaron toda la tapa de los sesos? ¡Wow! ¡Wow! Mira, cachitos de cerebro volando por todos lados ¡Qué loco! A ver, aquí Pero deja de eso O sea, lo peor de todo es que capturaron el momento para siempre O sea, se muere y... Regresa al primer... ¡Qué loco, ¿no? Oh ¿Vieron eso? Lo vieron, ¿no? Yo sé que ustedes también lo vieron Son listos, son inteligentes Yo sé que ustedes también lo vieron Se acabó la música De la nada se acaba de terminar la música ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué es esto? Archivos Uno de 40 Una de 40 Las fotografías Baker El líder del equipo de búsqueda Cuando lo encontré estaba Más congelado Que una papa frita De McDonald's A ver Y ahora ¿Por qué se apaga mi linterna? La prendo y se apaga solita Yo no la apago Se apaga por sí misma Aquí hay unos libros Investigar Esto lo empujaron Bloquear la salida Sí, sí, sí Esto lo empujaron A ver Vamos a moverlo Bien Encontré el lugar correcto Pero también vi que en la parte de atrás Había algo Entonces No sé Me da curiosidad regresarme Porque aquí está esta habitación Esta habitación Que no sé a dónde llevará ¿Hola? Hola Esos ojos que me ven No me gusta que me vean No me gusta No, pues es que es parte de la misma habitación Todo esto parece que es parte de Sí, es una conexión de la misma habitación Ok, entonces Simplemente me regreso Y vamos a pasar por ahí Todavía no puedo golpear No, todavía no puedo golpear Pero apuntar sí, vean Puedo apuntar Pero no puedo golpear Y no tengo arma Entonces La cosa está rara Si aparece algo No me puedo defender Quiero suponer Que no va a aparecer nada Por el hecho de que todavía No puedo golpear Izquierda está cerrado Entonces va a ser por este larido Por este larido Voy corriendo A mí me da igual Si aparece algo Vale caca todo ¿Hola? ¿Quién habla? Es como la Matrix Se dan cuenta que esto es como Matrix ¿Hola? Mierda ¿Quién era? Y Sebastián todavía contesta así como de Eh, eh ¿Hola? Contesta bien inseguro Eh, ¿Hola? ¿Quién habla? Bueno, por lo menos la risa no sonaba tan violenta, ¿no? Malo que la risa hubiera sonado algo así como de Ahí sí me asusto Me zurro en ese momento, ¿no? O sea, sería algo así como de ¿Hola? Te zurras en ese mismo instante Esos cuadros están bien macabros, no manches A ver, aquí derecha, izquierda No, pues izquierda Porque aquí es donde está medio abierto Eh, hay una ventana Hay una ventana Pero creo que lo importante más bien es la puerta Aquí hay algo Archivo 2 de 40 ¿Qué es otra fotografía? Una invitación Carta extravagante Solicitante SB Felicidades A ti que buscas la verdad Gracias por presentarte a nuestra prueba De agudeza espiritual Es un honor Darte la bienvenida Al siguiente nivel Del conocimiento Preséntate En el centro Muy más cercano Con esta carta Para ascender De aspirante A periodo De prueba De la posición Ok Puede que sea una pista de algo Y siento que tengo que jalar esta mesita O empujarla No sé con exactitud No, de hecho no Nada Entonces, ¿es por aquí o no es por aquí? Creo que no, ¿eh? Creo que se trata de seguir subiendo y ya Seguir subiendo y ya Viendo cuadros feos, horribles, asquerosos Cuadros feos Horribles Y asquerosos Bueno, bueno, nada por aquí Esas bocas con sangre Aparte de que me dan asco Tengo un mal presentimiento de que alguien Mira, esto es malo Tengo el presentimiento de que alguien me va a querer tragar o algo así Sí, hola Allí había alguien parado Allí había No sé Si son alucinaciones mías Pero allí había alguien parado Y se desapareció De veras Se los prometo Yo vi a alguien Se apagó la luz Y el susodicho desapareció O susodicha No sé qué era O a lo mejor yo estoy alucinando ¿Quién sabe, no? Ah, caray Ah, caray ¿Qué pasa? Ay, hijo de su madre Ay, le toma una foto Qué desgraciado ¿Quién es ese? Changos Ya valió Mierda Eh, cubrirse Y abandonar la cobertura R1 Mantener para cubrirse Cuando se muestre El icono de cobertura El icono de cobertura Figura 1 Se mostrará Cuando te encuentres Frente a un punto De cobertura válido O sea, no siempre me puedo poner a cubierto Es lo que tratan de decir Tengo que dejar presionado este Movimiento a cubierto Desplázate con L Ok Ok Entonces me puedo Me puedo mover así El pobre mono de allá Ay, hijo de su madre Se teletransporta Yo quisiera tener ese superpoder Yo quisiera tener ese superpoder Hola ¿Me puedo teletransportar como tú? ¿Puedo? ¿Me dejas? ¿Me das chance y permisito? Cuidado, cuidado Que no te vea, Sebastián Tranquilo ¿Qué carajo fue eso? No sé Pero creo que ya se largó No sé qué carajo fue Pero Tengo el presentimiento De que Ya se largó Ya puedes quitarte la cobertura, ¿no? ¿Por qué sigue agachado? Sigue agachado Bueno Ok Lo dejaron en una fotografía permanente Oye, pero ¿Cómo me quito la cobertura? Sigo estando cubierto ¿Cómo me la quito? ¿Cómo decía que me la quitaba? Con esto es la linterna Ah, pues es así Esto es agachado Sí, claro Sí, claro Es que no era que estuviera cubierto Es que estaba agachado Que es diferente Lo cual es muy Pero que muy Difer... Muy diferente Bueno Cuadros flotando Tengo que ver Cómo salir de aquí Sí, tú corre Tú corre No quiero ver esos cuadros Bueno, sí Me interesa tanto A ver Ojos que ven sangre Ojos que ven violencia Ojos que ven muerte Eso es malo Hay un badajo Allá arriba Que es un reloj Gigante ¿Qué? ¿Vieron eso? Era un ojo gigante Que me estaba viendo A ver Tengo tres caminos No, tengo dos caminos Uno Subir Y el otro Es venir por acá Entonces A ver ¿Qué pasa si subo? Si subo Cadáveres Colgados en el reloj Perfecto Creo que son los otros Dos del equipo Que faltaban Creo que son Otros dos del equipo Que faltaban ahí A ver, a ver Por aquí no puedo pasar No Por aquí no puedo pasar Está roto el suelo Bueno Vamos a subir entonces Qué bueno Porque ahí había un ojo gigante Y la neta No quería toparme con él A ver Aquí Nada Es por este lado Va a ser por este lado Tranquilo Cuidado Ay, hijo de su madre Ahí está el fulano Que se desaparece A ver Agachado Mejor me voy agachado No voy a hacerla de malas Uy Más cuadros sádicos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Dónde está el tipo Que se desaparece? Estaba aquí, ¿no? Todavía sigo sin poder golpear Eso Eso es malo No sé si es malo O es bueno Pero Pero aún sigo sin poder hacer nada Más que ponerme a cubierto Y seguir avanzando Más cuadros Esos cuadros Ya hasta cambian Se mueven Tipo Harry Potter Ay, hijo de su madre ¿Qué es eso? Ay, hijo de su madre ¿Qué es eso? Ay, hijo de su madre ¿Qué es eso? Órale Órale Ok Ok, no sé qué es Pero vamos a arrimarnos A ver qué Pa' atrás, pa' atrás Ay, hijos Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Escucho un ruido arriba de mí Pues eso mejor me hice para atrás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No manches Es como una Eso que está ahí Son restos de humanos Dense cuenta Que son restos de humanos Y este que está aquí en medio Es mujer Es mujer Lo reconozco por los pechos Y simulan Simulan como ser marionetas O algo por el estilo Es como si la mujer esa De muchos brazos de arriba Estuviera controlándolos Como marionetas Y tienen cabezas de flores O sea, está macabro Por donde lo veas Es siniestro, ¿no? Las siete esculturas Más siniestras De Evil Within ¿Esto es un elevador? Sí Esto es un elevador ¿Puedo interactuar con el elevador? O si me voy a la derecha Si me voy a la derecha Si me voy a la derecha ¿Qué es esto? Oh, es como para ver la escultura Esta fotografía De más cerca, ¿no? Ok Bueno, ya la vi Ya la vi Gracias No quiero ver más Se escucha algo bien raro Algo demasiado raro Suena por aquí ¿Escuchan ese sonidito? Es muy leve Pero suena como si hubiera un Un velociraptor Acechándome Creo que sí Hay que bajar por el elevador este Y ya Listo, se acabó Vámonos Vámonos Al tiro, al tiro, al tiro Al tiro, al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Tengo que bailar, ¿no? Para quitarme el estrés Bailo para quitarme el estrés Porque no sé Qué es lo que me va a parecer En cuanto baje el elevador Entonces Yo bailo Para quitarme el estrés Tandarandaran Tandarandan 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 Mi lugar feliz Mi lugar feliz Mi lugar feliz Tienes que mantenerlo en mente Tu lugar feliz Sebastián Agáchate y pasa tranquilo Todo esto está bien oscuro 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 Por favor, no se levanten Y vean que unos están colgados del techo Pero otros están colgando del Del piso Están como en un pedestal La, la, la Por favor, no se despierten Por favor, no se despierten Por favor Oyeron eso Oyeron eso, verdad Se escuchó claramente Como que uno de ellos Claramente escuché Como si uno de ellos Se hubiera bajado del pedestal De hecho si desapareció uno No manches, no manches, no manches No manches, no manches Ah, chirrión Se mueve Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Entramos aquí a esta puerta ¡Ah, hijo de su madre! Y ahora Lo malo es que ya me tomó una foto Eso quiere decir que me va a dejar Eternamente y para siempre En una escultura Moderna En una escultura Moderna y loca ¿Dónde estoy? ¿Dónde carambas estoy? A ver, aquí hay otro ojo Aquí hay otro ojo Y pues ya Es el ojo que todo lo ve, ¿no? Es como el ojo que todo lo ve Aquí hay una foto Mira mi foto Esta es mi foto O sea, aunque salí asustado Pero soy fotogénico, ¿no? Ah, chirrión Ah, caray ¡Ay, chirrión! ¡Sumado! ¡Corre, corre, 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 corre No, 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 no No seas loca No seas loca, no seas loca, no seas loca No seas loca ¿Qué, qué, qué? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde? Por ahí, ¿no? Por donde ella entró Sí, 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 sí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, no, no Ni siquiera voy a voltear Ni siquiera me voy a tomar la molestia de voltear hacia atrás ¡No, no, no, no! ¡Me está alcanzando la loca! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Corre, corre, sigue corriendo! ¡No, no te detengas! ¡No te detengas! Bien Dudo mucho que esa la detenga, ¿eh? Dudo mucho que eso la detenga Maldición No creo que estoy atrapado aquí ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué carajo? Aquí está, arriba Aquí arriba, aquí arriba ¡No me acrojé! Ahora sí ya empezó lo bueno Ahora sí para que veas Ya empezó lo bueno De esto ¡Uy! La loca sí viene Lo bueno es que está grandota y no cabe Lo bueno es que está grandota ¿Qué carajo es esa cosa? No sé, Sebastián Pero tú avánzale, por favor Está loca No va a alcanzar a baj... Una rata, bueno ¡Uy, hijo de su... No, 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 no ¡Me raja! Me va a rajar mis partes Izquierda, izquierda, bien Vámonos, vámonos Vámonos Parpadeale Parpadeale, parpadeale a la... Lamparita Parpadeale a la lamparita No manches Yo no quería ser tan largo el gameplay Pero... Es que te deja picado esto No puedes dejar de jugarlo A ver, a ver Vamos para abajo Por favor Dime que no está aquí la loca Bueno, ya no la oigo Qué bueno, ¿no? Qué bueno, pues sí Por lo menos Muy bien, señores Hasta aquí vamos a dejar El gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Ya saben Que me encuentran como Epsilon GameX En todas las redes sociales Está también mi canal de Twitch Para que me sigan Porque ahí hacemos directos Todos los días Todos los días Estamos haciendo directo en Twitch A partir de las 8 de la noche Entre las 8 y las 9 de la noche De aquí de México Hora Central de México Hago directos Todos los días Incluyendo los domingos Para que no se vayan a perder Porque De verdad Que nos divertimos mucho Y ya sea que no juguemos The Evil Within en En YouTube Ya como ya les dije Si quieren que esto se convierta En una serie Dejen su like Dejen ese apoyo Si yo veo que les gustó Y que Bueno Que tiene ese apoyo Que lo están viendo muchos Voy a subir El segundo capítulo De Evil Within Y tercero Y cuarto Y quinto Y los demás Pues capaz que ya los hacemos En 2.0 Así que bueno Eso ya dependerá de ustedes Que estresante es esto Hasta aquí voy a dejar el gameplay Recuerden si les gustan Este tipo de juegos The Evil Within 2 Es una chulada Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Baila como Joel El baile de Joel El baile de Joel No este es el baile De Sebastian Pero pues baila igual Da igual Da igual Hasta prende y apaga La lamparita Muy parecido Mira 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 Es para quitarse el estrés Para quitarnos ese susto Para quitarse ese susto El Sebastian Tiene que Hacer esto Ayrobes Claro Entrar en calor Entrar el calor Siempre Siempre es bueno Estas cosas Se ven bien malas Era como que Donde limpiaban los cadáveres O algo así Si es como Donde limpiaban los cadáveres No me ha caído No me ha caído Que loco está esto Que loco